qué tal merengue sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal bienvenido a noticias del real madrid vamos con la última hora de jude belliger recuerden que si les gusta este tipo de contenido suscríbase a mi canal y denle un enorme like este vídeo de esta manera este vídeo podrá llegar a más madridista y a muchísima más gente vamos con la última hora de jude belliger y es que diversos medios tanto el reconocido periodista italiano fabricio romano han afirmado que el jugador inglés ya le ha dado sí al real madrid ya se ha comprometido con el conjunto merengue para las próximas seis temporadas a cambio de 12 millones de euros anuales y señores el jugador británico llegará al real madrid para la próxima temporada un fichaje que en mi opinión un fichaje estratégico por parte de florentino pérez que apuntará aún más un mediocampo de sueños junto a chuamení camavinga valverde y dani ceballos que serán los futbolistas que estarán para la próxima década en este conjunto merengue en el mediocampo la verdad que junto a fede valverde será brutal de la real madrid la próxima temporada junto al británico jude belliger y es que muchos medios ya lo han afirmado señores ya ya no un secreto a voces falta obviamente la confirmación oficial por parte de ambas entidades tanto el borussia dormut y el real madrid el precio que al final al parecer llegaría el acuerdo entre el real madrid y emisario del conjunto alemán es de 120 a 140 millones que sería sería con respecto al traspaso del futbolista británico al conjunto merengue sinceramente en mi opinión me parece un fichajazo vuelvo y lo repito un fichaje estratégico cabe destacar que en diciembre se inaugura el nuevo santiago bernabéu y florentino le quiere dar una alegría al madridismo con este gran fichaje que sin duda sería un una gran emoción para el madridismo cuando ya se haga oficial este fichaje poder contar para las próximas seis temporadas con uno de los medios con uno de los medios mejores mediocampistas de la próxima década uno de los mediocampistas más prometedores sin duda un jugador con mucho talento con pegada con desbordes con una gran recuperación de balón y con una edad de tan sólo 20 años señores jude belliger está llamado a ser uno de los máximos referentes por parte del madridismo para las próximas temporadas señores esta última noticia con respecto al caso de jude belliger y es que el propio cinedine sidan avaló avaló el fichaje del centrocampista inglés ya hace dos años cuando el técnico francés militaba de director técnico en el real madrid recomendó a florentino pérez y a la dirección deportiva este fichaje así como lo recomendó en su momento el fichaje de hecho a mení y eduardo camavinga y es que si en tal caso ancherotti se llega a marchar del real madrid sinedine sidan es uno de los principales candidatos para llegar a la casa blanca y se encontraría nada más y nada menos con un mediocampo de ensueño amenica mavinga y un beligan y fede valverde nada más y nada menos bueno mi gente esta fue la última hora con respecto al caso de jude belliger si les gusta este tipo de contenido recuerden darle un enorme like y los que no estén suscritos suscríbase al canal de esta manera este contenido llegará a muchos más madridista y a millones de personas a la madrid y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao